¿Cómo funcionan los motores de cohete? Parte 2 Bien, en el episodio anterior, tras un cliffhander totalmente innecesario, expliqué rápidamente los principios de funcionamiento de un cohete. Es hora de detallar cómo se hace que funcione. Y empezamos con... El propulsor de gas frío. A ver, esto es fácil. Así de simple, tienes un tanque de gas a presión. Abres una válvula y dejas salir el gas. ¿Y ya está? ¿Y por qué nos complicamos la vida? Porque este sistema tiene limitaciones. Cuanta más presión dentro del tanque, más gruesas las paredes y más pesadas. Y llega un momento en que el sistema no es eficiente. ¿Os acordáis? Relación empuje-peso. Además, cuanta menos presión en el tanque, menor velocidad de salida y menos empuje. Por lo que es un sistema que pierde eficacia muy rápido. Es un motor que es útil para orientar una nave en el vacío, donde se usan pequeñas impulsiones para cambiar la orientación de la nave. Pero para conseguir algo más que unos pedos controlados, necesitamos aumentar la energía del sistema. Así que es hora de aumentar la entalpía. Espera, ¿los cohetes tienen sentimientos? A ver, primero, he dicho entalpía y no empatía. Y segundo, calla tu mes. La entalpía es la cantidad de energía que un sistema intercambia con su entorno. Cuanta más energía que obtenga el cohete, más energía libera y se obtiene mayor empuje. Pero ya hemos visto que no podemos aumentar la energía mecánicamente haciendo el tanque más resistente, así que habrá que lograrlo químicamente. Ahora imaginemos nuestro cohete de antes. Tenemos nuestro depósito, la válvula y la tobera. Si añadimos una pequeña cámara aquí y nos aseguramos de que nuestro propelente se caliente al entrar en ella, su volumen aumenta, por lo que su presión y velocidad de salida también. ¿Y cómo calientas el propelente? Gran pregunta. Hay dos maneras, la simple y la compleja. ¿Con cuál empiezo? ¿La simple? Muy bien. La más simple es coger un gas ligero, como el hidrógeno, y aportarle calor para que se expanda. Y nunca se ha llevado a cabo en una nave real. ¿Qué? ¿Qué? Sí. Este es el sueño húmedo de un ingeniero aeroespacial y se plantean dos maneras de lograrlo. Con un reactor nuclear, como el proyecto NERVA de la NASA, que fue abandonado en los 70 porque Nixon necesitaba pasta para la guerra de Vietnam, obviamente, desarrollar el motor más eficiente de la historia capaz de propulsarnos a cualquier punto del sistema solar era menos importante que duchar con una palma unos granjeros al otro lado del planeta. Evidentemente. Y la segunda manera es acercarse al sol y usar la energía para calentar el hidrógeno. Pero por el momento es estrictamente teórica, aunque altamente prometedora. Vale. Esas son las simples. ¿Y la compleja? Mezclar dos cosas que hagan... BUM, 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 BUM. BUM, 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 BUM. Si cojo nuestro combustible, como nuestro hidrógeno de antes, y un comburente, como puede ser el oxígeno, los mezclo y añado una pequeña cantidad de calor... BUM. Reacción exotérmica autosostenida. Así que solo tenemos que añadir un segundo tanque a nuestro cohete y un pequeño sistema de encendido y magia. Hemos aumentado la entalpía del sistema y, por tanto, la energía disponible. Pero seguimos teniendo el problema de la presión. Nuestro cohete sigue limitado a la presión existente dentro de los depósitos. En cuanto a la presión baja, perderá potencia hasta apagarse. Correcto. Así que tendremos que asegurarnos de que la presión sea constante. Si la presión no baja, mientras haya propergoles, habrá empuje constante. ¿Proper qué? Propergoles. Es una palabra que engloba los químicos que reaccionan en un cohete, en este caso, combustible y comburente. Ahora la cosa empieza a complicarse. Tenemos dos maneras diferentes de lograr que la presión no baje en los tanques. Estamos de acuerdo que para mantener la presión solo necesitamos inyectar gas en los tanques que reemplace el volumen de propergol perdido para mantener la presión. El primer método consiste en incorporar en nuestro cohete otro depósito más con helio a temperatura criogénica que solo tenemos que calentar para aumentar su volumen y su presión e inyectarlo en los tanques. ¿Y cómo lo calientas? ¿Qué? Sí, dices que hay que calentar el helio, que está súper frío. ¿Cómo lo calientas? ¿Vas a explicar el sistema de enfriamiento regenerativo? Pues va a hacer falta. Paréntesis. ¡Otra vez no, joder! A ver, hemos aumentado la entalpía de nuestro cohete quemando propergoles y cuanto más energética la reacción, más potencia conseguimos. A ver, esto no es exactamente así, pero vamos a tomarlo como una generalidad. El problema es que cuanto más potente la reacción, más calor genera la cámara de combustión. Algo menos de 3.400 grados en el caso del RP-1, un keroseno refinado. Y teniendo en cuenta que la mayoría de metales se fundan a 1.500, 2.000 grados, necesitamos un sistema de enfriamiento de la leche para que nuestro cohete nos reviente. Y resulta que tenemos a bordo exactamente lo que necesitamos. En lugar de construir nuestra cámara de combustión de metal macizo, construyamosla de tubos. Si hacemos pasar por estos tubos un líquido a temperatura criogénica, el intercambio de calor evita que la cámara se funda al mismo tiempo que calienta ese líquido, convirtiéndolo en gas y aumentando brutalmente su volumen. Y de paso, aumentando la energía presente en dicho gas, lo que tendrá su relevancia. A esto se le conoce como sistema de enfriamiento regenerativo y es tan eficaz que todos los cohetes actuales funcionan mediante este principio. Y tu coche también, más o menos dicho sea de paso. Y el surgimiento de la impresión 3D con metales ha permitido fabricar cámaras de combustión macizas, perfectamente optimizadas, lo que ha aumentado el empuje de los motores más modernos y su fiabilidad al reducir el número de piezas. Ya está, ya habéis terminado, es que el tiempo pasa y aún no hemos tocado el tema. Que sí, que sí, pero si no explico ciertas cosas luego no se entiende nada. Los motores de cohetes son complejos y muchos de sus sistemas están enlazados entre ellos cumpliendo varias funciones. En fin, volviendo al tema. El helio criogénico se calienta gracias a la cámara de combustión, se convierte en gas y multiplica su volumen, se inyecta en los tanques y así se mantiene la presión constante. Pero esto tiene dos problemas. El primero es que estamos aumentando el peso y la complejidad del sistema, añadiendo un tercer depósito, todo un sistema de conductos independientes, válvulas, etc. Pero está la segunda manera de hacerlo para simplificar el problema. Las comillas quiere decir que no simplifica nada en absoluto. A ver si simplifica, es solo que... A ver, es simple. En lugar de hacer pasar helio criogénico por la cámara de combustión, podemos hacer pasar uno de los dos propergoles para lograr el mismo efecto. Y al mismo tiempo aumentar la temperatura del propergol, lo que facilita la reacción. Del mismo modo que la gasolina gaseosa se inflama más fácilmente que la gasolina líquida. Porque su temperatura es mayor. Necesitas aportarle menos para iniciar la reacción. El problema es que solo podemos usarlo ya sea o en el combustible o en el comburente, porque obviamente inyectar comburente en el combustible, digamos, comenta el riesgo de... Así que el tanque de helio sigue siendo necesario para represurizar el otro propergol, aunque es más pequeño, porque solo tiene que represurizar la mitad, y tiene la mitad de válvulas y la mitad de tuberías. Así que... Sí, simplifica. Normalmente en el sistema de enfriamiento regenerativo va a circular el combustible, RP1 en el caso de la primera etapa del Saturno V, hidrógeno para la segunda y tercera etapas. Y en la lanzadera espacial y el SLS que también usan hidrógeno. Y metano en el motor Raptor de Starship. Pero de ese motor hablaremos luego, porque hay mucho que explicar. Veamos nuestro cohete ahora mismo. Tenemos nuestros tanques de combustible y comburente, así que un pequeño tanque de helio, una cámara de combustión refrigerada y utilizamos el calor residual para represurizar los tanques. Nuestro cohete es una bestia, perfectamente capaz de superar la línea de Kármán e incluso de poner pequeñas cargas en órbita. Pero sigue sin ser suficiente. Pues lo hacemos más grande. No, eso no funciona. A partir de cierto momento el peso del cohete es mayor que su empuje y ni siquiera despega. Pues lo hacemos más grande y más potente. Hacerlo más potente implica aumentar la presión de inyección en la cámara de combustión, por lo que volvemos al mismo problema del principio. Más presión, igual a paredes más gruesas, igual a sistema más pesado. No funciona. Necesitamos algo más. Y eso nos lleva directamente a la siguiente mejora para nuestro cohete. Una que usa tu coche. El ABS. Pero cállate de una vez, pedazo de inverno. El motor del coche funciona como una jeringuilla. Cuando tiras del émbolo se llena de aire. Tu coche solo añade la cantidad adecuada de combustible para esa cantidad de aire y crea una chispa para iniciar la reacción. Pero la cantidad de aire que puedas absorber mediante aspiración es limitada. Si quieres aumentar la potencia sin aumentar el tamaño del motor, instalas un turbocompresor. El turbocompresor utiliza los gases de escape para hacer girar un conjunto de paletas unido a otro conjunto de paletas mediante un eje. El movimiento generado comprime el aire y fuerza la entrada en el motor de una mayor cantidad de aire, utilizando el mismo volumen. Con más aire, puedes inyectar más combustible y obtener más potencia sin aumentar el tamaño del motor. Pues en un cohete vamos a hacer lo mismo. O casi. O casi. Sí, porque en un cohete en realidad no estamos comprimiendo un gas, sino empujando un líquido como una bomba de agua en un pozo. Por eso se llaman turbobombas y no turbocompresores. En principio la presión con la que el combustible entra en el motor viene dada por la presión dentro del depósito y por las aceleraciones a las que esté sometido. La gravedad, el empuje del propio cohete... Pero si queremos que más combustible entre en la cámara de combustión, aumentamos la presión, lo que aumenta la velocidad del flujo a pasar por conductos más estrechos como los inyectores. Esto, ya lo sabes, es lo que ocurre al tapar una manguera. Apúntate que tenemos que hablar del principio de Bernoulli porque eso también explica la forma de las toberas y de la cámara de combustión. Principio de Bernoulli. Instalamos nuestras turbobombas, una por depósito. Pero nos sigue faltando algo, algo que Rojo ha señalado antes. ¿El qué? En el turbocompresor del coche se usan los gases de escape para hacer girar las turbobombas y en principio eso es exactamente lo que no se debe hacer en un cohete. Espera, esta me la sé. En un coche los gases de escape son el producto no deseado. Básicamente es energía desperdiciada, así que reciclarla para aumentar la potencia es un win-win. Sin embargo, en un cohete los gases de escape es nuestra fuente de movimiento. Es la energía que buscamos aumentar. Por lo tanto, instalar un sistema que absorbe una parte de esa energía no solo es absurdo, sino extremadamente complicado. Y aún así, se hace. ¿Qué? Si acabas de decir que, no sé, se conoce como ciclo tap-off o ciclo de combustión derivada. Por lo que necesitamos otro sistema más, algo que haga funcionar las turbobombas independientemente del empuje del cohete. Y aquí no tenemos dos, sino tres opciones. La opción más simple es el ciclo expansor. Consiste en utilizar el cambio de estado de líquido a gaseoso al pasar por la tobera para impulsar la turbobomba y luego inyectar ese gas en la cámara de combustión. Dos versiones a destacar. El ciclo expansor cerrado hace pasar la totalidad del combustible por la turbobomba para luego inyectarlo en la cámara de combustión. Este sistema está limitado a motores pequeños de hasta 300 kN de empuje, como el RL10. El ciclo expansor abierto solo hace pasar una pequeña parte de gas a través de la turbobomba, que es descartado por un escape. Este sistema es más eficiente, pero disminuye el impulso específico del cohete. Pero para nuestra primera etapa necesitamos motores gordos y potentes, así que tenemos que usar sistemas que entreguen más leña. La opción tradicional es el ciclo con generador de gas, que consiste en instalar una pequeña cámara de combustión auxiliar donde quemaremos una pequeña parte de los propergoles para generar el gas que mueva las turbinas. Es un sistema pesado y complejo, y reduce ligeramente las prestaciones del cohete al servirse de propergoles, que ya no se podrán usar para impulsar el cohete. La otra opción es instalar un motor eléctrico alimentado por una batería. Esto se hace en los cohetes relativamente pequeños, como el Electron, con una tasa de éxito del 90%, o el Rocket 3 de Astra, con un 20%. Bueno, hasta aquí ya tenemos un árbol de opciones muy interesante, pero aún no hemos terminado. Hasta ahora nuestro cohete cuenta con dos tanques de propergoles, un tanque de helio, una cámara de combustión, una tobera, dos turbobombas y un generador de gas para alimentarlas. Lo de las turbobombas eléctricas lo vamos a dejar de lado porque el sistema solo es eficaz en pequeños lanzadores, ya que la densidad energética de las baterías es ridículamente baja comparada con la combustión de propergoles. Básicamente es el mismo dilema que plantea el vehículo eléctrico. Para recorridos cortos es ideal, pero en recorridos medios y largos, sin posibilidad de recarga, no puede competir contra un motor térmico. Así que volviendo a nuestro cohete, básicamente ya hemos añadido todo lo que podíamos añadir para mejorar su potencia. Ahora vamos a afinar. El sistema más utilizado a lo largo de la historia es el ciclo abierto con generador de gas, puesto que es el sistema que da mejor compromiso, peso, empuje y una buena relación, fiabilidad, simplicidad. Aunque la simplicidad lleva medio millón de comillas. Pero este sistema tiene un problema y es que los propergoles utilizados en hacer girar las turbobombas son descartados mediante un escape, que es el humo negro que sale de este motor Merlin. Y puesto que es humo negro, ya sabemos lo que esto significa. Este tema ya te lo expliqué en este vídeo, desmintiendo que la nieve no es plástico. Te recomiendo ir a echarle un ojo luego. El humo negro significa que hay carbono sin quemar, por lo que no solo estamos gastando combustible en hacer girar las turbobombas, sino que, encima, lo quemamos mal y tiramos combustible que podría ser usado aún. Esto es inevitable, ya que por cuestiones de temperatura no podemos usar una relación estequiométrica de combustible y comburente. Estequiometría de la combustión. Así que el paso lógico sería redirigir ese humo de escape hacia la cámara de combustión para que termine de reaccionar y aprovechar al máximo la energía que contiene nuestro cohete. Y esto es complicado. Muy complicado. De hecho, es tan complejo que los ingenieros de la NASA lo dieron por imposible. Solo que no lo era. En los 60, Nikolai Kutnetsov logró desarrollarlo y fabricar una cantidad enorme para utilizarlos en el N-1, el cohete lunar soviético. Justo en el momento en el que el programa era cancelado porque los americanos ya habían llegado a la luna. Pero esto es otra historia que habrá que contar en otra ocasión. En fin. Este ciclo se conoce como ciclo por etapas y desde entonces el diseño ha evolucionado enormemente dividiéndose en dos categorías. El ciclo por etapas rico en carburante, como por ejemplo los RS-25. Los motores que volaron con el transbordador espacial y que ahora mueven el SLS. De hecho, son los mismos motores, los que ya volaron, pues ahora se usan en el SLS. Así que en lugar de estar expuestos en museos, acabarán oxidándose en el fondo del Pacífico porque... patata. Y el ciclo por etapas rico en oxidante, como los motores BE-4 de Blue Origin que impulsan los Vulcan actualmente. El problema de este sistema es que las turbobombas pueden tener problemas de sobrecalentamiento, de sellado y que el flujo de propergoles y su ratio no pueden ser controlados en función de la situación, lo cual es limitante. Y esto nos lleva a la cúspide de esta tecnología. El ciclo por etapas de flujo completo. La joya de la corona. Desde los años 60, solo tres motores se han desarrollado seriamente y de esos tres, solamente uno ha volado. Ah, ¿estás hablando del Raptor? Sí, el motor Raptor de SpaceX, gracias al genio visionario de Elon Musk. No, no digas ese nombre muy fuerte. Creo que el de la camisa negra está haciéndolo un vídeo. ¿No da como miedito ese tío? El motor de ciclo por etapas de flujo completo usa dos turbobombas separadas. Por una circula todo el combustible con una pequeña parte de comburente cuya reacción impulsa la bomba de combustible, lo que luego se dirige a la cámara de combustión. Al mismo tiempo, todo el comburente pasa por la turbobomba, luego un generador de gas donde se inyecta una pequeña parte de carburante y su reacción impulsa la turbobomba para luego dirigirse a la cámara de combustión, donde ambas mezclas terminarán la reacción. Ah, ya lo entiendo. En lugar de tirar los gasos de escape o de meterlos en la cámara de combustión con los otros gases, se mezcla todo, se considera que todo gas de escape y se mete en la cámara de combustión. Exactamente. Para empezar, este sistema permite aprovechar al 100% la energía disponible en el combustible, simplifica las famosas juntas que tantos quebraderos de cabeza dieron, por ejemplo con el RS-25, y reduce enormemente la temperatura de trabajo de las turbobombas, aunque viene con todo un paquete de problemas que probablemente limite su utilización a ciertos combustibles como el metano. Bueno, creo que con esto ya lo tenemos todo. No olvides suscribirte. Eh, espera, espera, espera. ¿No te estás olvidando de algo? ¿El qué? A ver, has analizado toda la familia de motores de combustible líquido, que está muy bien, pero no has hablado de los motores de combustible sólido. Ostras, es verdad. Paréntesis. ¿En serio? ¿Justo antes de terminar el vídeo? ¿Nos vamos a tirar aquí años? Todo esto que hemos explicado está muy bien, pero a veces, en función de la misión, necesitas una burrada de empuje extra. Pero todo esto que hemos descrito aquí, todo este árbol de motores, tiene un problema. Es caro. Solo el sistema de turbobombas suele costar prácticamente el 50% del coste de construir todo el cohete. Así que para no complicar las cosas aún más, a veces lo más simple es usar un cohete tradicional, la versión ultra cheta de un cohete de fuegos artificiales. ¿Ventajas? Es muy barato, se puede conservar listo para el despegue durante años, puede transportarse en módulos pequeños, puedes cambiar la cantidad de módulos en función de las necesidades y una vez que se enciende, no se apaga hasta agotarse. E inconvenientes. Su eficiencia es ridícula comparada con el combustible líquido. No permite ninguna variación de empuje. Son extremadamente susceptibles a reventar si hay fisuras o burbujas en el combustible. Y sobre todo, una vez que se enciende, no se apaga hasta agotarse. En resumen, molan como complemento de una primera etapa para ese primer acelerón al despegue. Pero mejor no confiar en ellos para cosas precisas. O delicadas. O caras. Bueno, y hasta aquí el vídeo. Gracias por haber aguantado hasta el final. No olvides suscribirte si aún no lo has hecho y activar esa campanita de abajo tan molona. De todos modos, visto lo poco que subo, no te va a molestar. Aquí te dejo otro vídeo sobre el tema que seguro que te gusta. Y no olvides levantar la vista al cielo, ser astrofiki y a más ver.